Manejo de residuos domiciliarios COVID-19 A continuación, algunas medidas que deben aplicarse en hogares que hayan sido afectados por el COVID-19 Y que también pueden replicarse en hogares donde se desechen elementos de protección como cubrebocas Habilitar un contenedor diferencial en la medida de lo posible que tenga una bolsa roja La cual nos indica que se tratan de residuos potencialmente contaminados Los barbijos, papeles, guantes y otros desechos serán acumulados en el contenedor durante el transcurso de todo el día Es importante que estos residuos especiales no se mezclen con los residuos orgánicos ni los reciclables Tomando las medidas de bioseguridad correspondientes para la protección Vamos a sacar del contenedor la bolsa llena de residuos La vamos a amarrar y desinfectaremos Posteriormente la introduciremos en otra bolsa La cual también desinfectaremos y la mantendremos en nuestro hogar 3 días Después la llevaremos al contenedor más cercano o esperaremos al camión de basura Ser responsable, la salud de tu familia está en tus manos